China otorga una gran importancia a las recientes declaraciones del presidente surcoreano Moon Jae-in en las que destacaba el importante periodo que atraviesa la península coreana para promover la paz en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró que China siempre estará a favor de una solución coordinada que impulse la desnuclearización de la península y establezca un mecanismo de paz. La Cancillería China también se pronunció acerca de la próxima visita del presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Lee Chang-shu, a la República Popular Democrática de Corea. Escuchemos. China y la RPDC comparten una profunda amistad y la tradición de enviar felicitaciones durante festivales importantes. Los líderes de ambos países se han reunido en tres ocasiones en lo que va del año y han alcanzado un consenso sobre relaciones bilaterales en la nueva era. La amistad y la situación en la península coreana también han tenido progresos significativos. Esperamos que con esta visita podamos implementar aún más el consenso alcanzado entre ambos líderes y que se intercambien posturas sobre asuntos de interés común. Estas visitas conducen a la consolidación de la amistad y al mantenimiento de la paz regional.